Les presento a Momo, el reloj GPS celular para niños que mantiene a padres e hijos conectados durante todo el día. Los padres pueden monitorear el reloj mediante la aplicación móvil y definir lugares determinados para notificarles la llegada o salida de sus hijos a estas zonas. Y por supuesto, conocer la ubicación exacta. También puedes realizar llamadas desde la app en tu smartphone al reloj Momo. Y tu hijo podrá llamarte desde su Momo a tu teléfono. La aplicación móvil también te avisa en caso de que Momo sea retirado o si la batería está baja. Además, podrás mandar mensajes de texto y tus hijos podrán leerlos fácilmente en su reloj Momo. Y para los más pequeños, cuando los llames, puedes configurar que el reloj se conteste automáticamente, sin que tu hijo tenga que hacer nada. Momo, el reloj que te mantiene conectado a tus hijos.